Recuerdo las noches que juntos pasamos amándonos Ardiendo entre sábanas blancas sintiendo el amor Aquellas caricias y besos que fueron mi vida Tu cuerpo apretado a mi cuerpo, tu piel a mi piel Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Me acostumbré a seguir así, sin ti a mi lado Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Me acostumbré a seguir así, sin ti a mi lado Recuerdo mil noches en blanco cuando tú te fuiste Los días vacíos y tristes pensando en ti Juré no volverme a sentir nunca más así Pero las heridas se cierran y vuelvo a vivir Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Me acostumbré a seguir así, sin ti a mi lado Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Me acostumbré a seguir así, sin ti a mi lado Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Me acostumbré a seguir así, sin ti a mi lado Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Me acostumbré a seguir así, sin ti a mi lado Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Perdóname, pero tu ausencia ya no me hace daño Que yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Y estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mi te perderías por un camino largo y triste Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Que yo te quiero, eso lo tienes tú tan claro Como que el sol está en el cielo y mi destino está en tu mano Que tú me quieres, eso lo tengo tan seguro Como que ya sin mi no puedes sentir amor en este mundo Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón, dos en uno de corazón Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Pon el despertador en la mesilla, que tengo que volver a la otra casa Dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Antes que salga el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regresa Ser amante Para escapar del sol que lo ve todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Que difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu ayer entre otros brazos Cansado de esperar entre dos luces No supe defender No supe defender, romper mis lazos Pedir la libertad que nunca tuve Hoy voy por la ciudad muy de mañana Aunque ya sin razón ni rumbo cierto No hay nada que ocultar, no tengo nada Porque perdí tu amor Porque perdí tu amor en el silencio Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Que difícil mi amor es ser amante Y ya sa amante Ser amante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Si tuve adorada Que止 Tú, la que todo me lo da La que vive para mí, tienes que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud Que me haces tan feliz Y boca ni te nombra tú Que despiertas mi pasión Mandas en mi corazón Pero, pero no estás entiendo más Tú, que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la calle y la oro A pesar de todo Sabes que te quiero Que me falta el aire Si no estás en mí A pesar de todo Tú no tengas celo Nunca quise a nadie Como te amo a ti Música Y tú, que despiertas mi pasión Mandas en mi corazón Pero, pero no estás entiendo más Tú, que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la calle y la oro Y a pesar de todo Sabes que te quiero Que me falta el aire Si no estás en mí A pesar de todo Tú no tengas celo Nunca quise a nadie Como te amo a ti Tú Tú, que para gozar de mí Deja que detenga el correr del tiempo En la esfera del reloj Tú serás Julieta, yo seré Romeo Sentinela en tu barco Y es la realidad como una pared Súbete a mis sueños, hasta soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Nubes de colores en el firmamento Y caballos en el mar Déjame esta noche que te inventé sueños Y en mis brazos vibrará Es la realidad como una pared Súbete a mis sueños, hasta soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprenda a soñar Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprenda a soñar, aprenda a soñar Aprenda a soñar, aprenda a soñar Aprende a soñar, que en la vida el sueño sí se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar La conocí en la caverna, la vi Pedí una copa de vino, me dijo venga a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas Volverás No hay vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va Porque le enseñó mi anillo Volveré, volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas Volveré, volveré, volveré Volveré, 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 volveré Porque me quiero hasta tu puerto Sobre mi almohada sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Vi que te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Pero si recuerdo Tu triste mirada No me mire, no me hable Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Yo no te quería cuando me adorabas y ahora ya no puedo mirarte a la cara No me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto Cobarde, 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 cobarde Gracias por ver el video. Cuando estés con él tendrás que inventar una frase de amor que le haga creer que sólo hay verdad en tu corazón. Cuando estés con él procura pensar qué vas a decir porque puede ser que al irle a nombrar mi nombre es amor. Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer. Hazle feliz de cualquier modo porque ahora te debes a él. Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel. Cuando estés con él habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez tu mundo feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él consigue olvidar el mundo que yo contigo formé que fue en realidad prisión de los dos. Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer. Hazle feliz de cualquier modo porque ahora te debes a él. Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel. Y no te acuerdes ya de nuestro ayer. Y no te acuerdes ya de mi amor. Y no te acuerdes ya de mi amor. Y no te acuerdes ya de mi amor. Música Tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor no es suficiente No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano Despertar a tu ver a cada día y vivir en lo bueno y en lo mal Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente, no No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente Música Tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría, no es suficiente Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano Despertar a tu ver a cada día y vivir en lo bueno y en lo mal Porque tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente, no No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente No es suficiente Eres como una cometa Quieres muy alto volar Con mi mano suelto cuerda y te recojo al bajar Bailas a veces del viento Gozas con tu libertad No digo que soy tu dueño Ni que te barco el compás Estás pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Lo tuyo solo es delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Escondida entre las nubes Se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca Tú sabes que te sujeta Mi boca Estás pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Y no te voy a soltar Lo tuyo solo es delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Escondida entre las nubes Se te olvida mi querer Cometa blanca Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca Cometa blanca Yo quisiera convencerte Yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorar, enamorar Yo quiero darte amor No te quiero enseñar Enamorar, enamorar Te ofrezco el corazón No me hagas esperar Cada vez que tú me miras Yo me animo a decirte Vida mía que te quiero Porque te pones tan seria Si mi amor es una feria Y me quitas la ilusión de ser tu dueño Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorar, enamorar Yo quiero darte amor No te quiero caer Enamorar, enamorar Te ofrezco el corazón No te hagas esperar Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorar, enamorar Yo quiero darte amor No te quiero caer Enamorar, enamorar Te ofrezco el corazón No me hagas esperar Enamorar, enamorar Yo quiero darte amor Enamorar, enamorar, enamorar Siempre navegué En un barco lleno de ansiedad Y has llegado tú A mi corazón Despertando en mí Con fuerza el amor Amor, enamorar, enamorar De pequeño tuve un amor, que fue un tesoro para mí Y las manos se me marchitó, y el viento la alejó de mí De pequeño tuve la impresión, de que todo me salía mal Si esperaba que saliera el sol, me encontraba con la tempestad Y has llegado tú, a mi corazón, despertando en mí, con fuerza al amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor No se da ni cuenta, que cuando la miro, por no delatarme Que me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta, que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía, esta cobardía, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, esta cobardía, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta, que le he concedido, los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta, que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría, la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía, esta cobardía, de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera Y me muero con las ganas de sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que no mire a tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que me olvidé porque ya no crees en nadie Y yo quiero compensarte porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por usar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor Siento que mi piel se muere por usar tu piel